Las 11 comisiones permanentes de la Asamblea Nacional del Poder Popular sesionan hoy en el Palacio de las Convenciones con el análisis de temas trascendentales para la nación. El primer secretario del Comité Central del Partido Mandatario Cubano, Miguel Díaz Canel, participa activamente en la Comisión de Asuntos Económicos, donde se analizan los proyectos de leyes del presupuesto del Estado y de la economía para el 2022. La responsabilidad de las instituciones formadoras de las nuevas generaciones en el conocimiento y el respeto de los símbolos nacionales y la necesidad de inculcar el sentimiento patriótico hacia la bandera, el himno y el escudo fueron ampliamente debatidos por los diputados de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. Mientras que los parlamentarios de la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de la Mujer evaluaron los resultados de las acciones implementadas en el Programa Nacional de Adelanto a la Mujer. El llamado a fortalecer el papel de la empresa estatal socialista, a potenciar los planes de desarrollo municipales y a estabilizar el Servicio Electroenergético Nacional fueron algunos de los asuntos de la agenda de la Comisión de Atención a los Servicios, que contó con la presencia del miembro del Buro Político del Partido y primer ministro Manuel Marrero. Los parlamentarios de la Comisión de Defensa Nacional y Orden Interior escucharon el informe sobre la accidentalidad en el periodo de enero-octubre del actual año, presentado por el asesor del ministro de Transporte, Reinaldo Becerra. Quiero decir que uno de los elementos que se ha significado en este periodo de tiempo que estamos evaluando es la peligrosidad de los accidentes. Le puedo decir que entre Onguín, Grama, Piner de Río, Villaclaras en Fuego, Mayavec y Santiespíritu aumentan la letalidad de sus accidentes y acumulan el 58% de los fallecidos del país de enero-octubre. Las 11 comisiones permanentes de trabajo de la Asamblea Nacional del Poder Popular continuarán esta tarde con los análisis de la agenda parlamentaria. Gonzalo Limonte y Margarita Torres en el Noticiero Dominical.